Bienvenidos miembros de la Nación 3D. En este video corto vamos a presentar a la Lysa Pro. La Lysa Pro es una impresora que, a diferencia de las convencionales, utiliza un método de impresión que se llama SLS. SLS son las siglas en inglés de Sintelizado Láser Selectivo. En este sistema de impresión la máquina utiliza como material de construcción plástico en polvo, típicamente nylon 12, y lo Sinteriza. Sinterizar es, por definición, el tratamiento térmico de un polvo plástico, metálico o cerámico para incrementar la fuerza y la resistencia de las piezas creando enlaces fuertes entre las partículas. SLS nos ofrece tres ventajas principales, la ausencia de soportes, la reciclabilidad y la productividad. Un gran problema de FDM y SLA son los conocidos soportes, los cuales resultan críticos para la conformación de la pieza, ya que no se puede imprimir en el aire. SLS resuelve esto debido a que el mismo polvo funciona como material de soporte, lo que nos permite imprimir piezas en cualquier ángulo imaginable, sin los problemas que presentaría en otras tecnologías. Además implica un gran cambio de paradigma, ya que nos permite utilizar todo el volumen de impresión, haciendo lo que se llama Nesting o Anidado, colocando muchas copias de nuestras piezas para llenar todo el volumen e imprimirlas todas de una sola vez. Además de maximizar la producción, reducimos el desperdicio de polvo. Y la reciclabilidad es porque lo que no se utiliza de ese volumen de impresión, lo pasamos por una tamizadora y lo podemos volver a utilizar. Los únicos recaudos que tenemos que tener son con la humedad, ya que no hay que olvidarse de que es nylon 12. Sinterit Lisa Pro Sinterit Lisa Pro cuenta con un volumen de impresión de 110 x 130 x 250, un 60% más que su hermana menor Lisa, además cuenta con un láser de 5W y 808 nm. Además de una precisión de 0,05 mm y una altura mínima de capa de 0,075 mm. Su utilización es guiada a través del LCD. Lo único que tenemos que hacer es llenar la batea de alimentación de polvo con formar una buena primer capa y la máquina se encarga del resto. Es muy simple de utilizar. Las impresoras SLS siempre fueron sinónimo de grandes industrias. Hoy día tenemos muchísimo más acceso a tecnologías que parecían estar en un futuro distante y día a día esa distancia se acorta. Un paso más en el sueño de la fabricación digital al alcance de todos. Muchísimas gracias por ver nuestro video. Los esperamos la próxima en nuestro canal. No se olviden que pueden comentar, likear y suscribirse y compartirlo si les gustó. Para más contenido nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!